Hola, buenas, hoy día 25 de enero de 2021 vengo a enseñaros donde se encuentra el 6 de oro, si es que se encuentra en esta cabañada de aquí. Justo en esta localización, si salimos, la vais a encontrar en la mesa. Está la puerta de entrada, a la izquierda lo vais a encontrar. Lo vemos y ya es muestra. Dicho esto, lo de siempre. Coméntame uno para recibir una invitación a un Discord Gaming. Dicho esto, buenos días, buenas tardes o buenas noches y ¡chao, chao!